Hola, no te encendí, ya, ya Baila hasta el otro día, ya, ya, ya Ella se arrebata, bata, 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 boom, boom Yo tengo la llave pa' que abra las patas De ese moño ya ella enrola Rola, 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 boom, boom Siempre creepy, le hace daño la pangola Guayeteo a lo full, bellaqueo Cuando te veo, hay que empezar fuma, fumeteo Darteo, saciar tus deseos Y cuando suena el dem Ella me pide Que la jale por el pelo y que también le dé Y cuando suena el dembo Que ni respire Que se quede pegadita hasta el amanecer Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el dembo Más pégate rápido Más rápido Más rápido Cuando suena el dembo Ella prende otro blow Baila hasta el otro día Ella se arrebata, bata, 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 boom, boom Yo tengo la llave pa' que abra las patas De ese moño ya ella enrola Rola, 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 boom, boom Siempre creepy, le hace daño la pangola Guayeteo a lo full bellaqueo Cuando te veo Yeah Hay que empezar fuma, fumeteo Yeah Darteo, saciar tus deseos Y cuando suena el dembo Ella me pide Que la jale por el pelo y que también le dé Y cuando suena el dembo Que ni respire Que se quede pegadita hasta el amanecer Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el dembo Más pégate rápido Más rápido Más rápido Cuando suena el dembo Ella prende otro blow Con la nota encendida Baila hasta el otro día Baila hasta el otro día Ella se arrebata, bata, 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 boom, boom Yo tengo la llave pa' que abra las patas De ese moño ya ella enrola Rola, 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 boom, boom Siempre creepy, le hace daño la pangola Guayeteo a lo full bellaqueo Cuando te veo Yeah Hay que empezar el fuma, fumeteo Yeah Darte, oh, oh Saciar tus deseos Y cuando suena el dembo Ella me pide Que la jale por el pelo y que también le dé Y cuando suena el dembo Que ni respire Que se quede pegadita hasta el amanecer Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el dembo Más pégate rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Cuando suena el dembo Oh, 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 oh Ella prende otro blow Oh, 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 oh Con la nota encendía Baila hasta el otro día Yeah, 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 yeah Ella se arrebata Bata, 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 bata Boom, boom Yo tengo la llave pa' que abra las patas De ese moño ya ella enrola Rola, rola, rola Boom, boom Siempre creepy Y le hace daño la pangola Guayeteo a lo full bellaqueo Cuando te veo Yeah, yeah, yeah Hay que empezar el fuma, fumeteo Yeah, yeah Bardeo Saciar tus deseos Y cuando suena el dembo Ella me pide Que la jale por el pelo Y que también le dé Y cuando suena el dembo Que ni respire Que se quede pegadita hasta el amanecer Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el dembo Más pégate rápido Más rápido Más rápido Cuando suena el dembo Ella prende otro blow Con la nota encendía Baila hasta el otro día Baila hasta el otro día Yeah, yeah, yeah Ella se arrebata Bata, bata, bata Boom, boom Yo tengo la llave Pa' que abra las patas Desamoño y ella enrola Rola, rola, rola Boom, boom Siempre creepy Y le hace daño la pangola Guayeteo a lo full bellaqueo Cuando te veo Yeah Hay que empezar el fuma, fumeteo Yeah Dardeo Saciar tus deseos Y cuando suena el dembo Ella me pide Que la jale por el pelo Y que también le dé Y cuando suena el dembo Que ni respire Que se quede pegadita Hasta el amanecer Esa nena cuando baila Me vuelve loco Bailando el dembo Más pégate rápido Más rápido Más rápido Cuando suena el dembo Ella prende otro Baila hasta el otro día Yeah, yeah, yeah Ella se arrebata Bata, 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 bata Boom, boom Yo tengo la llave Pa' que abra las patas Desamoño y ella enrola Rola, rola, rola Boom, boom Siempre creepy Y le hace daño la pangola Guayeteo a lo full bellaqueo Cuando te veo Yeah Hay que empezar el fumefumeteo Yeah Dar deo Saciar tus deseos Y cuando suena el dembo Ella me pide Que la jale por el pelo Y que también le dé Y cuando suena el dembo Que ni respire Que se quede pegadita Hasta el amanecer Esa nena cuando baila Me vuelve loco Bailando el dembo Más pégate rápido Más rápido Más rápido Cuando suena el dembo Ella prende otro blow Con la nota encendida Baila hasta el otro día Cuando suena el dembo Baila hasta el otro día Ya, ya, ya Ella se arrebata Bata, bata, bata Boom, boom Yo tengo la llave Pa' cabra las patas De ese moño Y ella enrola Rola, rola, rola Boom, boom Siempre creepy Y le hace daño la pangola Guayeteo a lo full bellaqueo Cuando te veo Yeah Hay que empezar el fumefumeteo Yeah Dar deo Saciar tus deseos Y cuando suena el dembo Ella me pide Que dale por el pelo Y que también le dé Y cuando suena el dembo Que ni respire Que se quede pegadita Hasta el amanecer Esa nena cuando baila Me vuelve loco Bailando el dembo Más pégate rápido Más rápido Más rápido Cuando suena el dembo Jola no te encendía Baila tal otro día Yeah, yeah, yeah Ella se arrebata Bata, bata, bata Boom, boom Yo tengo la llave Pa' cabra las patas De ese moño Y ella enrola Rola, rola, rola Boom, boom Siempre creepy Y le hace daño la pangola Guayeteo a lo full bellaqueo Cuando te veo Yeah Hay que empezar el fumefumeteo Yeah Y cuando suena el dembo Ella me pide Que la jale por el pelo Y que también le dé Y cuando suena el dembo Que ni respire Que se quede pegadita Hasta el amanecer Esa nena cuando baila Me vuelve loco Bailando el dembo Más pégate rápido Más rápido Más rápido Cuando suena el dembo Oh, 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 oh Ella prende otro blow Oh, 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 oh Con la nota en serio Yeah, yeah Ella se arrebata Bata, bata, bata Boom, boom Yo tengo la llave Pa' cabra las patas De ese moño Y ella enrola Rola, rola, rola Boom, boom Siempre creepy Y le hace daño la pangola Guayeteo a lo full bellaqueo Cuando te veo Yeah Hay que empezar el fumefumeteo Yeah Dardeo Saciar tus deseos Y cuando suena el dembo Ella me pide Que la jale por el pelo Y que también le dé Y cuando suena el dembo Que ni respire Que se quede pegadita Hasta el amanecer Oh, oh, oh Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el dembo Más pégate rápido Más rápido Más rápido Más rápido Cuando suena el dembo Baila hasta el otro día Yeah, yeah, yeah Ella se arrebata Bata, bata, bata Boom, boom Yo tengo la llave Pa' cabra las patas De ese moño Y ella enrola Rola, rola, rola Boom, boom Siempre creepy Y le hace daño la pangola Guayeteo a lo full bellateo Cuando te veo Yeah Hay que empezar Fuma fumeteo Yeah Dardeo Saciar tus deseos Y cuando suena el dembo Ella me pide Que la jale por el pelo Y que también le dé Y cuando suena el dembo Que ni respire Que se quede pegadita Hasta el amanecer Esa nena Cuando baila Me vuelve loco Bailando el dembo Más pégate rápido Más rápido Más rápido Cuando suena el dembo Ella prende otro blow Con la nota encendida Baila hasta el otro día Yeah, yeah, yeah Cuando suena el dembo Baila hasta el otro día Yeah, yeah, yeah Ella se arrebata Bata, bata, bata Boom, boom Yo tengo la llave Pa' que abra las patas Desenmoño y ella enrola Rola, rola, rola Boom, boom Siempre creepy Le hace daño la pangola Guayeteo a lo full bellaqueo Cuando te veo Yeah Hay que empezar Fuma fumeteo Yeah Dardeo Saciar tus deseos Y cuando suena el dembo Ella me pide Que la jale por el pelo Y que también le dé Y cuando suena el dembo Que ni respire Que se quede pegadita Hasta el amanecer Esa nena cuando baila Me vuelve loco Bailando el dembo Más pégate rápido Más rápido Hasta el otro día Yeah, yeah, yeah Ella se arrebata Bata, bata, bata Boom, boom Yo tengo la llave Pa' que abra las patas De ese moño y ella enrola Rola, rola, rola Boom, boom Siempre creepy Le hace daño la pangola Guayeteo a lo full bellaqueo Cuando te veo Yeah Hay que empezar Fuma fumeteo Yeah Dardeo Saciar tus deseos Y cuando suena el dembo Ella me pide Que la jale por el pelo Y que también le dé Y cuando suena el dembo Que ni respire Que se quede pegadita Hasta el amanecer Esa nena Cuando baila Me vuelve loco Bailando el dembo Más pégate rápido Más rápido Más rápido Cuando suena el dembo Baila hasta el otro día Yeah, yeah, yeah Ella se arrebata Bata, bata, bata Boom, boom Yo tengo la llave Pa' que abra las patas De ese moño y ella enrola Rola, rola, rola Boom, boom Siempre creepy Le hace daño la pangola Guayeteo A lo full bellaqueo Cuando te veo Yeah Hay que empezar Fuma fumeteo Yeah Dardeo Saciar tus deseos Y cuando suena el dembo Ella me pide Que la jale por el pelo Y que también le dé Y cuando suena el dembo Que ni respire Que se quede pegadita Hasta el amanecer Esa nena cuando baila Me vuelve loco Bailando el dembo Más pégate rápido Más rápido Más rápido Cuando suena el dembo Yeah, 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 yeah Ella se arrebata Bata, bata, bata Boom, boom Yo tengo la llave Pa' que abra las patas De ese moño y ella enrola Rola, rola, rola Boom, boom Siempre creepy Le hace daño la pangola Guayeteo A lo full bellacleo Cuando te veo Yeah Hay que empezar Fuma fumeteo Yeah Dardeo Saciar tus deseos Y cuando suena el dembo Ella me pide Que la jale por el pelo Y que también le dé Y cuando suena el dembo Que ni respire Que se quede pegadita Hasta el amanecer Uh-uh-uh-uh Esa nena cuando baila Me vuelve loco Bailando el dembo Más pégate rápido Más rápido Más rápido Cuando suena el dembo Baila tal otro día Ella se arrebata Bata, bata, bata Boom, boom Yo tengo la llave Pa' que abra las patas De ese moño y ella enrola Rola, rola, rola Boom, boom Siempre creepy Le hace daño la pangola Guayeteo A lo full bellacleo Cuando te veo Yeah Hay que empezar Fuma, fumeteo Yeah Dar dejo Saciar tus deseos Y cuando suena el dembo Ella me pide Que la jale por el pelo Y que también le dé Y cuando suena el dembo Que ni respire Que se quede pegadita Hasta el amanecer Uh-uh-uh-uh-uh Esa nena cuando baila Me vuelve loco Bailando el dembo Más pégate rápido Más rápido Más rápido Cuando suena el dembo Oh-oh-oh-oh-oh-oh Ella prende otro blow Oh-oh-oh-oh-oh-oh Con la nota encendía Baila tal otro día Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Cuando suena el dembo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Cuando suena el dembo Ay, 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 ay Baila tal otro día Ay, 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 ay Ella se arrebata Bata, bata, bata Bum, bum Yo tengo la llave Para que abras las patas De esa amiga olla Ella enrola Rola, rola, rola Bum, bum Siempre creepy Le hace daño La pangola Guayeteo A lo full bellaqueo Cuando te veo Ay que empieza el Fuma, Fumeteo Dar nãobo De terras Sacia tus deseos Y cuando suena el dembo Ella me pide Que la jale por el pelo Y cuando suena el demo, que ni respire, que se quede pegadita hasta el amanecer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el demo Más pégate rápido, más rápido, más rápido Ella se arrebata, pata, 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 boom, boom Yo tengo la llave pa' que abra las patas De ese moño y ella enrola, rola, 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 boom, boom Siempre creepy, le hace daño la pangola Guayeteo a lo full bellaqueo, cuando te veo Hay que empezar el fuma, fumeteo Darteo, saciar tus deseos Y cuando suena el demo, ella me pide Que la jale por el pelo y que también la ve Y cuando suena el demo, que ni respire Que se quede pegadita hasta el amanecer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el demo Más pégate rápido, más rápido, más rápido Cuando suena el demo, oh, 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 oh Ella prende otro día, ya, ya, ya Ella se arrebata, pata, 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 boom, boom Yo tengo la llave pa' que abra las patas De ese moño y ella enrola, rola, 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 boom, boom Siempre creepy, le hace daño la pangola Guayeteo a lo full bellaqueo, cuando te veo Hay que empezar el fuma, fumeteo Darteo, saciar tus deseos Y cuando suena el demo, ella me pide Que la jale por el pelo y que también la ve Y cuando suena el demo, que ni respire Que se quede pegadita hasta el amanecer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el demo Más pégate rápido, más rápido, más rápido Cuando suena el demo, otro día, ya, ya, ya Ella se arrebata, pata, 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 boom, boom Yo tengo la llave pa' que abra las patas De ese moño y ella enrola, rola, 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 boom, boom Siempre creepy, le hace daño la pangola Guayeteo a lo full bellaqueo, cuando te veo Hay que empezar el fuma, fumeteo Darteo, saciar tus deseos Y cuando suena el demo, ella me pide Que la jale por el pelo y que también la ve Y cuando suena el demo, que ni respire Que se quede pegadita hasta el amanecer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el demo Al otro día, ya, ya, ya Ella se arrebata, pata, 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 boom, boom Yo tengo la llave pa' que abra las patas De ese moño y ella enrola, rola, 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 boom, boom Siempre creepy, le hace daño la pangola Guayeteo a lo full bellaqueo, cuando te veo Hay que empezar fuma, fumeteo Dardeo, saciar tus deseos Y cuando suena el demo, ella me pide Que la jale por el pelo y que también le dé Y cuando suena el demo, que ni respire Que se quede pegadita hasta el amanecer Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el demo Más pégate rápido, más rápido, más rápido Cuando suena el demo, ella prende otro blow Con la nota encendía, baila hasta el otro día Cuando suena el demo, otro día, ella se arrebata Bata, 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 boom, boom Yo tengo la llave pa' que abra las patas Desamoño, ya ella enrola Rola, 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 boom, boom Siempre creepy, le hace daño la pangola Guayeteo a lo full bellaqueo Cuando te veo Hay que empezar fuma, fumeteo Dardeo, saciar tus deseos Y cuando suena el demo, ella me pide Que la jale por el pelo y que también le dé Y cuando suena el demo, que ni respire Que se quede pegadita hasta el amanecer Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el demo Más pégate rápido, más rápido, más rápido Cuando suena el demo, ella prende otro blow Con la nota encendía, baila hasta el otro día